Gracias por ver el video. En los días en los que todo el mundo se va, quedamos pocos en Buenos Aires, me hacía la aclaración y me parece que es un buen punto de partida para esta charla, que Proyecto Sur no está de manera definitiva integrando el Frente Amplio Progresista, aunque hay muchos sectores, por un lado que quisieran que lo integre, otros no tanto, vale la aclaración para que no se ponga nadie nervioso, que nos pueda estar viendo. ¿Usted está a favor de que Proyecto Sur se integre al FAP? Bueno, más que integrarse a hacer un acuerdo político con el FAP, acá claramente en la ciudad el liderazgo de Pino Solanas es indiscutible. No mandan las políticas y las definiciones distritales y no las definiciones nacionales. Algunos ya en ese momento considerábamos que había que ir con el FAP nacionalmente. Eso no se logró. Ahora estamos con más fuerza impulsando a partir de la candidatura de Pino Senador. ¿Hizo ruido igual? Muchos dijeron la tempranera, el tempranero lanzamiento de Pino como senador. No, fue necesario, fue imprescindible para un poco ordenar el panorama. Cuando uno no tiene recursos, como bien decía Pino, es importante el tiempo. Entonces lo que no tiene con plata lo tiene que ganar con tiempo. Entonces es cierto que salimos primeros, pero porque queríamos posicionar la alternativa y de alguna manera poner un eje que estructure el acuerdo. Y eso era la candidatura de Pino Solanas, senador, que sigue siendo la principal referencia política en el distrito del progresismo no kirchnerista y que intenta tener una alternativa por izquierda al gobierno nacional. Entonces es inevitable que Pino es el candidato natural y el unificador de todo este espacio, que muchas veces predomina las vanidades y pasa esto. Nadie sabe, para el electorado, el FAP y Proyecto Sur, somos más o menos, tenemos los mismos genes, la misma composición genética. No, pero si uno lo ve siguiendo una misma tendencia. Exactamente. Entonces incluso a veces Proyecto Sur, mucho más, si lo vamos a poner en estas viejas calificaciones, mucho más de izquierda que algunos integrantes propios del FAP en este mismo momento. Sí, sí. Nosotros claramente, el programa con las cinco causas nacionales de Proyecto Sur, claramente nosotros estamos en contra de este modelo que definimos como neodesarrollismo extractivista este modelo nacional y consideramos que dentro de los problemas que tiene la Argentina está la megaminería, está la producción agropecuaria con la priorización de la soja y la surgización de los campos en la Argentina, con el desplazamiento que eso implica de comunidades originarias, de campesinos, con el desplazamiento de la frontera agrícola, en fin, un montón de cosas que nosotros decimos con mucha fuerza, tema petróleo, tema recuperación de los ferrocarriles y quizá otras voces dentro del propio espacio en el que nosotros estamos, no enfatizan con esa misma injundia que nosotros hacemos y ponen el acento en algún otro tema de la coyuntura política. En Ciudad de Buenos Aires, ¿cuántas bancas pone en juego Proyecto Sur este año? Nosotros ponemos en juego cuatro bancas, de las seis que tenemos. Es un número importante, bueno, va de acorde también a la muy buena elección que habían realizado anteriormente. Sí, sí, te diría que en proporción y por el tipo de elección que fue, realizamos mejor elección en el 2011, con el 13% de Pino en un contexto de polarización y con una muy buena campaña que nosotros hicimos por el contexto de la división nacional y la campaña nacional, pero sí, claramente tenemos más diputados con el 2009. Y se presentan, obviamente se presentan en la Ciudad de Buenos Aires, Proyecto Sur se presenta en la Ciudad de Buenos Aires como una alternativa, lo que es obviamente al oficialismo porteño, al propio, también denunciando, en este caso a lo que es el Frente para la Victoria, por distintos acuerdos. Y hubo una agarrada y hubo hasta incluso una pelea de afiches, hasta no hace mucho tiempo, porque de un lado se acusaban, no, pero ustedes negociaron esto y votaron lo otro, no, pero nosotros no hicimos esto, pero ustedes hicieron lo otro. Sí, sí, pero alguna cosa es propia de la política común y silvestre, de chicana de la política, pero otras cosas muy concretas, acá hubo un acuerdo en la Ciudad de Buenos Aires entre el PRO y el kirchnerismo para hacer una serie de negocios inmobiliarios con las tierras ferroviarias que tiene la Nación todavía en la ciudad y otros proyectos inmobiliarios del PRO, o otro proyecto de negocio del PRO como puede ser. ¿Nación necesitaba terrenos para llevar adelante el plan Procrear? No, no solamente para eso, hay terrenos Caballito, Palermo y Liniers no son para el PRO PROcrear, son netamente para el negocio inmobiliario, son loteos que va a hacer el gobierno nacional a vender al mercado. De hecho en Palermo están haciendo un shopping en lo que era la parte, no de las bodegas de YOL, sino la parte que está entre Paraguay y Santa Fe, toda esa parte están haciendo un shopping. En Caballito son los terrenos que están próximos a Ferrocarril Oeste. A Ferrocarril Oeste, incluso hay unos terrenos que hace poco le dieron a Ferrocarril Oeste, una plancha de hockey de Ferrocarril Oeste que está en peligro porque son parte de los terrenos que se ponen a la venta. Nosotros sospechamos que también en Caballito, a partir de esto, Irsa va a poder hacer su shopping, que no lo pudo hacer nunca porque la legislatura nunca lo pudo aprobar, nunca se lo aprobó. Y esto tiene un denominador común, también el proyecto solar de Santa María, el proyecto de Isla de Marchi, incluso el mismo Procrear tiene un denominador común que es el grupo Irsa, porque también el plan Procrear en la zona de Parque Patricios y Pompeya también se va a hacer a través del banco hipotecario, ya no va a ser que te dan plata a vos para que te hagas tu casa, sino que van a ser edificios, que van a ser constructoras, seguramente muy vinculadas al grupo Irsa. Entonces, es un conjunto de leyes que tiene un patrón genético que identifica al kirchnerismo y al PRO con el grupo Irsa. ¿Qué es lo que la Barrigol es en la cordillera? O sea, la Barrigol, ¿cuál es el negocio? Extraer el mineral que está metido en la montaña. ¿El negocio de Irsa cuál es? Extraer la mayor renta de los suelos urbanos. Irsa trabaja sobre los suelos urbanos. Entonces, ellos compran terrenos a muy bajo precio, esperan y empiezan a presionar al sistema político para lograr una revalorización de esos terrenos que ellos tienen sin ningún beneficio para la sociedad. En el caso, es Ciudad Deportiva de la Boca. Lo compraron en el 90 y pico a 55 millones de dólares. Ese proyecto aprobado por la legislatura pasa a ser un patrimonio para el grupo Irsa de 5 mil millones de dólares. Y están ofreciendo como una contraprestación, por todo concepto, a la Ciudad de Buenos Aires de 15 millones de dólares. O sea, que es el Estado nuevamente y el sistema político nuevamente al servicio de las ganancias exorbitantes de los grupos económicos concentrados de este país. Entonces, ese fue el pacto pro-K que nosotros denunciamos. No solamente nosotros, incluso varios grupos kirchneristas también salieron a denunciarlo. Había otros como la venta del edificio del Plata y la construcción del centro cívico en el sur de la ciudad. El FADEA, que es un centro de carga con 37 hectáreas que le sacan al Parque Roca para hacer un centro de logística de camiones. Que también tiene la misma lógica. Los camiones es uno de los sectores más favorecidos por estos 10 años de desarrollo económico. Y sin embargo, el Estado de la ciudad le está dando toda una infraestructura gratis porque los mismos camioneros reconocían, los empresarios de camiones reconocían que toda la inversión que ellos iban a hacer la recuperaban con las exenciones impositivas que le daba el Estado. Y no aportan un peso. Y no aportan un peso. Entonces, de vuelta, es el Estado bobo al servicio de los grupos económicos. Entonces, esto denunciamos nosotros. Lo que nos acusa el kirchnerismo es votar el ABL, lo cual es una total mentira y es una patraña porque el ABL se votó en el 2011. Tanto ellos como nosotros votamos en contra del aumento del ABL. Hoy hubo una aplicación automática y lo que nosotros hicimos este año fue votar la tarifaria que son un aumento que hubo sobre ingresos brutos a mayores. Claro, sellos para la compra de autos tanto nuevos como transferencias usados que nos parecía bien aumentarlo porque era nivelarlo a la provincia de Buenos Aires y un aumento de la licuota de ingresos brutos para las telefónicas, empresas de celulares y grandes contribuyentes. Eso fue lo que nosotros votamos porque estábamos de acuerdo en eso. No votamos para nada el ABL. Entonces, porque además nosotros, y esto lo enlazo con lo anterior, nosotros queremos gobernar la ciudad de Buenos Aires. Entonces, la verdad, no nos parece quedarnos en la postura de decir todo que no. El gobierno tiene que gobernar, quien fue elegido para gobernar tiene que tener las herramientas para poder gobernar. Y en la ciudad de Buenos Aires hay una cosa muy ridícula que todos los años la legislatura le tiene que aprobar la estructura impositiva al quien gobierna. Entonces, eso es una cosa que debería ser de rutina, aprobarla. Porque quién va a discutir. Tiene que tener 31 votos para discutir la estructura impositiva de la ciudad de Buenos Aires. No los tiene ni el PRO y no los tenemos nosotros. Entonces, la verdad, nosotros no le vamos a impedir que tenga las herramientas para cobrar impuestos. No estamos de acuerdo con muchos de los impuestos que tenemos, pero no tenemos los votos para poder modificarlos. Entonces, es una cuestión de realismo y de seriedad política. Es decir, yo estoy de los instrumentos porque es una política de gobierno. O sea, una herramienta de gobierno que tiene que tener todo gobierno. Entonces, por eso nosotros decimos votar lo que es la tarifaria del Código Fiscal y no votamos el presupuesto porque sí el presupuesto implica ya una concesión de gobierno. Una concesión de gobierno y una orientación de políticas públicas con las cuales claramente nosotros no estamos de acuerdo en la orientación de las políticas públicas que implementa el PRO. Entonces, y porque queremos gobernar, también tenemos que lograr la unidad del espacio de centro izquierda, izquierda. Teniendo en cuenta, Gentili, la voluntad de llegar a ese poder, la voluntad de gobernar, que muestran desde su espacio. Vuelve a una pregunta que siempre estaba dando vuelta, es si en este camino, en este transitar, vale el aliarse o el hasta incluso mostrarse con quien sea. Seguramente usted me va a responder este que no. Frente a lo cual, yo le puedo acercar críticas que por ejemplo se escucharon y que ustedes la deben haber escuchado cuando a fines del año pasado el Proyecto Sur se mostró adhiriendo a una movilización que estaba convocando Moyano. Sí, son... Porque, o sea, ustedes saben y son conscientes que son muy observados. O sea, generalmente las posturas frente a un tema cuando se presenta una discusión por lo que sea, Proyecto Sur no es que entra por un costadito, no, es protagonista en la discusión y las posturas y las argumentaciones que ustedes dan a las posturas que tienen son muy observadas y son muy analizadas. Entonces, frente a esa situación, el que aparecieran justamente junto a Moyano, sabiendo lo que representa para la política en general Moyano, que en un momento pudo haber sido oficialista, pudo haber sido kirchnerista, ahora no, pero bueno, justamente en este panqueque que se ha transformado su peregrinar llamó la atención justamente que ustedes adhirieron. Sí, yo creo que hay que separar Moyano como... o la evolución, el proceso de Moyano en su rol de sindicalista y en su rol de paso a la política, ¿no? No veo que nosotros vayamos a estar con Moyano en su paso a la política, él apunta hacia otro lugar. Claramente lo que hubo es una movilización por reclamos justos de los trabajadores que nosotros venimos sosteniendo hace mucho tiempo y además estaba... Se transformó en un lanzamiento político de Moyano. Más o menos, también podríamos decir que se transformó en un lanzamiento político de Michelli. Nosotros venimos constitutivamente también del proceso de la CTA, entonces también la CTA convocaba. Hay muchos sectores y esto es una atribución y una característica de Pino Solanas, hay muchos sectores del peronismo no kirchnerista y del peronismo popular que tiene una trayectoria popular que se sienten identificados con la trayectoria y con lo que representa Pino. Algunos sostienen que Pino es el único peronista vivo, entonces, de hecho este año va a haber una película sobre una relectura de los diálogos que tuvo Pino con Perón hace ya más de treinta y pico de años. Entonces, Schmid, Plaini, hay toda una serie de incluso el mismo Facundo Moyano que miran con mucha simpatía el proceso político y se identifican con la trayectoria política de Pino Solanas. Nosotros no le vamos a cerrar la puerta absolutamente a nadie. Después se discute, se establece un programa y es diferente cuando hay un planteo gremial. Nosotros estamos de acuerdo con los planteos gremiales que hay. ¿Hace ruido? Claramente hace ruido. Sí, sí, no voy a decir que no. Nosotros venimos a la trayectoria de la CTA a hacer ruido porque nosotros criticamos la trayectoria política de Moyano, de Barrio Nuevo, la trayectoria y la práctica sindical de Moyano, de Barrio Nuevo y nosotros renunciamos a esa crítica. La coyuntura política no tiene que ser necio, no tenés que ser necio y decir, bueno, te lleve a un lugar donde te encuentra unido en una acción de reclamo gremial. Pero de ninguna manera creo que eso nos lleve a una síntesis político-electoral porque la verdad no las tenemos en muchas cosas como vemos la realidad. Es más, ya no debería explicar muchas de las cosas de los acuerdos que tuvo en todos estos años con el kirchnerismo y por ejemplo, qué rol tuvo él en impedir que le dieran la personería gremial de la CTA. Entonces, nosotros no dejamos de tener en cuenta esa cosa. Ahora hay un reclamo justo de los trabajadores que se empecina el gobierno en no atender para favorecer de vuelta a los grupos económicos porque en este país durante el 2012 hay grupos económicos que ganaron mucha plata. Hablamos de las mineras hablamos de los bancos del sector financiero en general ¿está? Entonces, se sigue pagando la deuda externa puntualmente es un gobierno antes de la Rúa se endeudaba porque cumplía religiosamente quería cumplir Cavallo, de la Rúa, Menem querían cumplir religiosamente con la deuda externa todo el problema que tenemos de exepo cambiario el problema que tenemos de restricción en ganancias para los trabajadores todo eso te originó en el mismo objetivo pagar puntualmente la deuda externa no tienen dólares entonces la manera que hacen es ajustar en el bolsillo de los trabajadores formales y también informales y bueno eso no nos parece progresista y nosotros siempre estuvimos en la lucha y la CTA tiene tradición incluso de estar en la lucha cuando Moyano estaba en la MTA luchando con las políticas neoliberales y eso sí hay que reconocerle a Moyano Moyano no fue el sindicalismo que estuvo abrazándose con Menem en los 90 ¿sabe por qué le hacía esta consulta? porque a veces da la sensación que en los procesos que vienen atravesando los distintos partidos políticos las distintas agrupaciones fundamentalmente de lo que fue la crisis del 2001 en adelante pareciera ser que no tuvieran esa capacidad de bancarse lo que es el tiempo que lleve este lógico proceso de acumulación y de trabajar por el plantearse queremos gobernar vamos a construir hacia ese objetivo y no buscamos atar exactamente entonces pareciera que hay un gran apresuramiento por querer acelerar determinados tiempos y ahí es donde hemos visto experiencias en elecciones pasadas de acuerdos que no se pegaban pero ni atándolos con alambre siquiera por eso me parece que es muy interesante todo el proceso que viene llevando adelante el proyecto sur desde su propio inicio de su propio nacimiento en adelante como para que lo estén arrifando simplemente por a lo mejor mostrarse en desacuerdo con el gobierno nacional siendo que ustedes se plantean porque en realidad la posición de ustedes es por un lado plantearse como opositores al gobierno nacional y en la ciudad de Buenos Aires donde también son fuertes plantarse como opositores a Mauricio Macri entonces en esa tercer foto digamos por lo llamar tercera posición muchas veces se puede llegar a correr ese riesgo si pero es un riesgo que si uno tiene una claridad nosotros siempre vamos a estar con los trabajadores defendiendo los derechos de los trabajadores y hoy no se le puede negar la representatividad de Moyano en eso nunca se la pudimos negar en realidad la representatividad de Moyano en eso y bueno es problema de Moyano del propio proceso político de Moyano de por qué hoy se está acordando de cosas que hace dos años miraba para otro lado pero eso es un problema nosotros hace dos años seguíamos estando en la calle reclamando por la universalización de las asignaciones familiares por que el salario no es ganancia sí, el tema que el que estaba dando el discurso no era Pino sino que era Moyano no, no, era Moyano y pues está bien pero era un reclamo sindical nosotros venimos con esa lucha y con esos reclamos era un reclamo sindical y estaba Michelli que representa la central de trabajadores a la cual adhiere Proyecto Sur entonces era un reclamo sindical y nosotros vamos a estar con los trabajadores en su reclamo sindical no nos parece que eso haya que leerlo en el plan traducirlo en el plano electoral ¿no? no no tiene esa traducción para nosotros fue un reclamo sindical nosotros estuvimos ahí como fuerza política dando nuestro testimonio de apoyo a estas propuestas pero claramente el plano electoral es otro mundo queda queda comprendido Gentili bueno por quien no lo sabe Gentili integra la Comisión de Transporte fue uno de los diputados que más activo estuvo en la legislatura cuando comenzaba a tratarse el tema del traspaso usted estuvo aquí en dos oportunidades mínimo a partir de cuando usted nos decía bueno pero acá hay cosas que no sabemos no nos informan cuáles son los números de metrovías no lo conocemos se siguen sin conocer los números con los que funcionan los subtes en la ciudad de Buenos Aires y a pesar de eso ya en un principio Mauricio Macri había lanzado una tarifa técnica como la había llamado técnica y real aproximada de 6 pesos nosotros decíamos miren no creemos que llegue a poner una tarifa de subta 6 pesos pero está preparando el camino para pegar si es un aumento que seguramente no llegará bueno en las últimas horas se está hablando de 3,50 ya te parece menos ganamos sacamos 2,50 como que entra más suavecito el aumento el punto está se correa cuando las empresas públicas discutían echar trabajadores entonces decían bueno vamos a echar 2,000 entonces venían los sindicatos y bueno después decían bueno estamos echando 2,000 las políticas de ajuste y conseguimos 1,000 los sindicalistas de ese momento tipo los burócratas sindicales los de la fraternidad todos los que estaban ligados a los servicios públicos decían conseguimos salvar a 1,000 compañero bueno Macri está haciendo lo mismo como buen patrón que es y como buen concepción patronal que es no hay ninguna posibilidad que no hay ninguna razón técnica de costos para que la tarifa del subte sea 6 pesos la propia Metrovías en diciembre nos mandó un informe a todos los legisladores que dice que la tarifa técnica como la llaman ellos en la ciudad de Buenos Aires son 0,78 centavos de dólar porque hace una comparación con lo que valía el subte en otras capitales ciudades del mundo latinoamericanas 0,78 centavos de dólar te lleva a una tarifa de 4 pesos o sea que esa es la tarifa técnica de 4 pesos puede ser que al final del año tenga que hacer más porque se discuten los aumentos salariales y hay inflación y todo pero hoy la tarifa del subte que no hubo aumentos salariales no hubo cambio de los costos operativos tiene que ser de 4 pesos si vos tenés que la tarifa vale 2,50 lo que la ciudad está subsidiando es un peso con 50 tiene por demás por pasaje tiene por demás recursos porque tiene como 1.100 millones de pesos para dedicar al subsidio en todo este año con lo cual perfectamente puede absorber incluso los aumentos de costos que hubieran este año con esa plata que tiene para subsidiar la tarifa lo que Macri quiere hacer es seguir con el desacople de la tarifa de colectivos con la tarifa de subte nosotros muchos de nosotros vimos en diciembre cuando se ajustaron las tarifas de colectivos de trenes es una oportunidad para que dejar la tarifa 2,50 el subte recupere pasajeros recuperar pasajeros para el subte es una manera de aumentar la tarifa o sea la manera de aumentar los ingresos para el subte entonces hay un 20% menos de subte con lo cual vos recuperas un 20% de pasajeros aumentas un 20% los ingresos por tarifa por boleto en el subterráneo entonces vos acortas la brecha entre el subte y el colectivo de la diferencial de precios uno está 1,70 y el subte sale 2,50 bueno entonces me vuelve a tomar el subte lo que Macri quiere hacer es volver a la brecha que había con el colectivo a 1,20 y el subte a 2,50 y eso nos parece que totalmente es acertado y esta ley formó parte del acuerdo también pro-K porque esta ley y el cierre de la línea se puede hacer porque el kirchnerismo le votó al macrismo la emergencia que le permite tomar una medida disparatada como cerrar la línea Rafael Gentili se nos fue el programa gracias nuevamente por haber aceptado nuestra invitación que tenga buen año estamos en tiempo de vacaciones se vino con la familia lo felicito tiene una hermosa hermosa familia buen año gente nos reencontramos salió en la próxima chau 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 chau